¡Hola, hola, hola! Siempre pensando en las mujeres, con esa idea de que a veces en una clase de tango nos faltan hombres. No es que nos falten hombres, es que somos muchas mujeres. Entonces también en las propuestas de espectáculo, siempre la idea de que pueda haber algo donde no necesitemos de los hombres. Y en esta oportunidad reemplazamos a los caballeros por un objeto que nos dio muchas satisfacciones. Ya van a ver, fíjense, hace varios años de esto, en un espectáculo al que dimos por nombre Zanotango. ¿Por qué? Porque Atilio Zanota, un escritor bayense, director de infinidad de obras de teatro, casi todas de humor, pero con algún dejo de profundidad, digamos, en el mensaje, había fallecido. Y era nuestra mano derecha en cada una de las puestas que solíamos hacer, en lo que llamábamos cuadros. Estos cuadros que iniciaban la apertura de la segunda parte del espectáculo. En honor a él, Atilio Zanota, fue la preparación de este espectáculo. Y dentro de él mismo fue este cuadro. Les mando un beso. Y los dejo con un ensayito, ¿eh? Solo es un ensayito. Creo que debería haber sido el primer ensayo en el comedor de mi casa. No hay que equivocarte. No, te dejo para pasarlo sin ti. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!